Hola a todos, los saluda Néstor Montancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Sorry to Bother You. La sinopsis dice, en una versión alternativa actual de la ciudad de Oakland, el agente de telemercadeo Cassius Green descubre una clave mágica para el éxito profesional, impulsándolo a un universo macabro. Realmente les confieso que me identifiqué mucho con la historia, con este personaje, porque trabajé en telemarketing, cuando llegué a Estados Unidos realmente no la pasé para nada bien. Y esta película aprovecha este ángulo del telemarketing para hacer una interesante satira social, del capitalismo salvaje, la explotación moderna del trabajador como engranaje en la máquina, con estas promesas de riqueza, de filosofía barata, de superación profesional y todo eso. Y realmente me gusta mucho de la manera que va entretejiendo estos diferentes elementos y también jugando con algunas cosas que las vemos en las películas, en las historias de distopia o de antiutopía, con esto del individuo dentro del sistema, como un engranaje más de la maquinaria, no estatal en este caso, no es una cuestión de burocracia, sino en la maquinaria corporativa del capitalismo salvaje, del corporativismo realmente extremo. Y sigue esta estructura que es familiar, un poco a la, no sé, el abogado del diablo, de Davis Advocate, esto de que tenemos un personaje que se mueve en un mundo de ambición, de tentación, de avaricia y un poco pierde el rumbo, intenta balancear sus aspiraciones profesionales con sus propios valores, con sus propios afectos, pero realmente lo va haciendo desde un lugar muy particular, construyendo este mundo bastante colorido, bastante distorsionado, con humor absurdo. Hay una mezcla de películas como Idiocracy o Brasil, de Terry Gilliam. No sé si más o menos les ayuda a orientarse un poco de qué va la cosa. Y al mismo tiempo, en esta mezcla, maneja temáticas de raza, maneja temáticas de clase social, temas tremendamente actuales, universales, pero que particularmente tienen que ver con lo que es Estados Unidos el día de hoy, cuál es el rol del arte en el activismo. Realmente un montón de cosas en esta gran ensalada, que en todo momento mantiene un nivel de lo bizarro, vamos a decir, un nivel 4, del 1 al 10, ¿ok? Gran parte de la película. Llega un momento que ese nivel salta el 9, ¿ok? Y en ese momento, más cerca del final de la película, mucha gente tal vez ya no siga acompañando la película con tanta fuerza o ímpetu como al principio, y esto se puede dar desde dos puntos de vista. Por un lado, se puede cuestionar y decir, ok, cuando vas con algo tan extraño, un poco buscando valor de shock, lo que terminás haciendo es que la gente cuando termina la película se quede con eso en la mente y tal vez eclipse otras cosas que tal vez eran más interesantes y más sutiles que estabas haciendo antes, ¿ok? Por ese lado se puede cuestionar y lo puedo entender. Al final del día yo no tengo demasiado problema porque me parece que te muestra una visión muy particular de un artista, en todo momento sentís que estás viendo este mundo a través de alguien que tiene una visión muy definida, del escritor y director Butz Reilly, que es su debut como director de cine, es un músico bastante reconocido acá en Estados Unidos, y también porque no es un salto que realmente esté totalmente desconectado con lo que estabas viendo antes. Sí es algo fantástico, ok, pero que está partiendo de temáticas que se estaban explorando dentro de la película y está hecho con la meta de remarcar ciertas cosas y esta crítica no solamente al corporativismo extremo, pero sino también la pasividad de la gente, de los medios sociales, que ya no nos sorprende nada. Entonces, creo que desde ese punto de vista sí salta, vamos a decir, se eleva esto, pero mantiene un pie en la tierra. No sé si me explico demasiado. Y también, al final del día, ¿cuál se nombra la película? Sorry to bother you, ok, perdón por molestarte. Entonces la película no quiere ser un producto de confort, también quiere sacudir un poco, molestar un poco al espectador, así que por ese lado no tengo ningún inconveniente. Hablando de las actuaciones, la Keith Stanfield, Tissa Thompson, Stephen Young, Armie Hammer, Terry Crews, Danny Glover, todos hacen un trabajo muy sólido, igualmente es una película más de director y de escritor a finales del día, y creo que por ese lado realmente la película destaca, tiene mucha energía, tiene mucha personalidad. Así que para resumir un poco, un cóctel muy diferente, muy disfrutable, pero solo para aquellos aventureros que se animen a responder una misteriosa llamada, sin saber de dónde vienen y a dónde va a conducirlos. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como DesdeHollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com, diagonal Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario, porque la conversación cinefile de Geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.